Bueno, primer paso dado en el fin de semana de Rivera. Cuatro triunfos ya en la categoría y empatando con Oriola, Pessini, Rosso. ¿Es importante también para la estadística? Sí, sí, obviamente que contento con ganar esta cuarta carrera del año. Sabemos que estamos fuertes, obviamente no hay que confiarse. Fue una carrera tranquila en ese aspecto de cuidar el auto, de ser conservador en todo momento, de poder administrar la diferencia y creo que lo hemos logrado de una buena manera. El ritmo de carrera, ¿cómo fue el puesto con el auto de seguridad, con las circulaciones de Suzuki, la pista? Estuvo difícil en el momento que se rompió el motor de Suzuki. No estaba claro viendo dónde estaba la mancha, no se veía bien porque estaba nublado, no era fácil que se refleje. Pero bueno, también es difícil porque ayer el primero fue el primero que la vas a empezar. Pero bueno, pude improvisar, pude ser lo más precavido posible y salió. Larga décimo la otra, la segunda. Larga décimo, es un lugar muy difícil de pasar como lo es acá en Rivera. Voy a ver ahora la carrera 1 donde fueron los quejados de paso. Y así bueno, se cuidan bien los internos. En el lugar crítico es muy difícil pasar acá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Va a ser difícil esto, ¿no? Gracias.